...de su trayectoria gocecina. Ya está en el momento de esta primera vez que viene, que ya ha venido en varios casos de reina. Y bueno, él empezó desde pequeñito, su altadura fue en la guardería muestra de San José de la Buenañía Ramonero. Y ahí empezó su amor extrañado a San José. Ahí empezó él a enamorarse de San José. Y ya su día fue contigo, agradecimiento a San José, visitada a San José. Nunca, nunca perdió el contacto de la guardería. Nunca perdió ese cariño dañable a San José. Y allá donde él estaba, allá que hacía su grupo concepino. Amigos, compañeros de instrucción, venían a los encuentros de jóvenes, siempre viviendo la divorciada a San José. Fue al seminario, llevó San José al seminario, al dormitorio de su pasillo le pusieron un grupo de San José también. Y a cualquier pueblo que va, allá lleva la imagen de San José. Lo que pasa es que cuando lleva la imagen de San José, y tiene el grupo José fino, que lo mismo se lo lleva. Y si no, que se lo pregunte al grupo de Linaria que está para aquí. Que se va a otro lado. ¿Por qué? Porque él sigue impugniendo el corazón que él, la divorciada a San José. Ahora está en fortuna, pues ya han venido personas de fortuna a visitar el santuario. Y así es su trayectoria y sobra de San José. Una revolución incansable, un amor extrañante, un enamorado de San José. Ojalá muchos de nosotros, pues lleguemos a tener este cariño a San José. Y también sepamos dar testimonio. Y también sepamos dar testimonio. que espero que les guste mucho esta tarde con la conferencia que nos da. Manu, para mí, es Manu, y para la congregación, es Manu, que lo hemos visto andar y hacer pasos en el chiquito. Manu, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora ya con las palabras de la madre superior del santuario, bueno, como habéis cruces, pues lógicamente vienen desde el que viene desde la fe y desde el conocimiento, que yo tenía en el 2012 año, cuando yo me voy a llamar a ver todos los niños en el centro de nuestra reunión. Ha sido muchísimo, muchísima, muchísima la experiencia que hemos podido compartir. y sencillamente San José nos sigue invitando a compartir por la rechazo. y hemos hablado, y hemos hablado de gracia por medio, de la que este dos años que me invitó a que estuviera precisamente aquí, en esta tarde, y también me puedo apreciar, bueno, a la fundida de la colegio, en la de mi nuevo natal, y a la que, con la que me enseñó, la que me dio, que se llamó, por San José de la Puntaña, pues, nuestro amor, y de vosotros, porque muchas son las gracias que nos ha hecho a lo largo de los más de 75 años que va a conocer San José la fundación en Manuel. Hoy, en el interior de la Torá, en el sacerdote que sale en el maestro, está en el acuerdo de todo regalos que me ha hecho San José, y que como siempre está presente en la vida, pues, está presente por bien en las religiosas de San José de Perón, que tienen allí una comunidad y de la cual yo saludo que también hoy están aquí a venir a acompañarme en esta parte de la vecina comunidad de la Comunidad del Perón. También les saludo a que es orgulloso y cariñoso, porque San José sirve de una manera de operar un estado presente a lo largo de mi vida. En definitiva, ha sido, pues, compañero de Javier, todo lo ha hecho. Aquí ha ido por una cosa y desde luego mi vocación nos escondía en su presencia, no solamente yo, también sabemos lo que ha hecho para mí, la intervención que ha pedido y lo que supone en el momento y lo que supone en su momento y lo que supone lo que sigue suponiendo a lo largo de los años. Comenzamos este ciclo de conferencias que hace 100 años que San José de la Montaña fue coronado. No se ha preguntado la cantidad de cosas que me gustaría decir, por no cansarles, porque no sea la unidad de este niño que es su tiempo. con su. Yo sí quiero que esta tarde nos contendemos en aquel que supuso la formación carónica con que se llevó a Zavar y sobre todo en esa figura de la iglesia en aquel y hoy. Esta gran historia de San Juárez comenzó con la vea Natalia de la Iglesia 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 de los tímpos 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 y después pasaron a otro sitio de la calle de San Salvador y al final vieron que viene falta. Y comenzó a voltar a mudar para no solo volver a liberar a San José, sino para que vieran las 40 niñas que tenía con los confes asiladas de la ciudad. No la he encontrado, pero cuando me ven detrás, se acudió a los viernes a un consejo para que les funcione el conmigo. Cuando salió de esa oración, la madre que le ocurrió a la gente de San José, y ella con esa naturalidad, la bruja que tenía en los confesos. Está todo a su lado. Vamos a hacer ejercicios de rituales con esta intención. Busquemos el reino de Dios y la alegría. Ya. Pues dijo algo realmente sorprendente, pero lo cierto es que cuando las madres entraron a ver que San José le fue de varios padres y en su intenso interacción de madre fecha, a la madre fecha. Ellas notaron que a la iglesia había inclinado por repente la cabeza hacia el lugar que tenía y había estado. A partir de ahí, esta imagen actual ha sido considerada en la iglesia. Tanto es así que a los pocos días aparece la señorita Carmen Más Ferrer, para donar de Dios en estos tiempos, un terreno que por entonces era llamado la montaña de Lapa, en la línea de Graciela. Era un terreno grande, pero después de postular la montaña de Barcelona, y siempre pidiendo la necesidad y la expresión del saldo, ella recibe trazar los planos, y se construye no solo el hogar de la iglesia, sino una gran iglesia dedicada a San José. Este es el hogar que hoy nosotros intentamos pisar. En agosto de 1895 se colocó la primera piedra, que hoy es el santuario. Mientras las obras, la imagen bendita de San José es colocada en una actividad profesional, para que la gente la pudiera ver. Y así, comienza una gran actuencia de fotos, que se manda la noticia de que el santuario es milagroso. Una señora, cuando la había tenido que amistar una mano, oró ante la iglesia de San José, y se le ocurrió el que veía un canón, a través de la habitación que le dará a esa suerte. A lo mejor día, volvió completamente el corazón, y comenzó esa medida a traducir el déficit de cartas a San José. En 1897 comienza ya a formalizarse a cartas por fin. En el año 1902 se inauguró recientemente el santuario, y a su pan había recorrido toda Barcelona. España hizo falta de distancia, y le entrega a la mujer a San José, que hizo de una manera esconexial, llegando a ciertamente la vida. La repercusión se tuvo, que las madres se precarían las madres de San José. Pero vamos a ver quién es San José. Vamos a empezar por lo que viene. San José ante todo es un hombre. San José ante todo es un hombre temeroso de Dios, y San José, gracias a su amigo, se convierte en el Padre de Dios. Los dos cuentos principales de la biología jesucina son, la llamada del Señor a San José para confiar en la paternidad de Jesús, y el deseo de Jesús, el amante de Dios. Ambos títulos encierran grandes consejos en la iglesia. Las sagradas escrituras llaman a San José en el Padre de Dios. Los evangelistas conquistan su paternidad, equipará todas las semanas. Jesús les llamaba Padre. Por tanto, podemos afirmar que San José ha merecido el calificativo más produjo después del delamante de Jesús. El fiat de José es equiparante a pecado. Es un sacerdote como respuesta a una llamada divina que le exhortaba a recibir a María. Los caminos de Dios guiaron a José con su nombre de feo viviente. Del mismo modo que Abraham, cuando salió de vos de los papés, cuando creyó en la paternidad, su anciano y su espelio se convirtió en el pasado y cuando dispuso sacrificar a su hijo y su padre. Santo Tomás de Ángel define la paternidad como el unicente servidor de otros servidores, unidos con el encendado por la misma naturaleza. Esta generación natural es excluida por el Evangelio. Pues bien sabemos todos que José no muere el Padre ni olor con el Jesús. Sin embargo, llamamos a San José el Padre espiritual de la Iglesia, puesto que ofrece su vida por el cuidado de la Iglesia, siendo fiel a mandato del Señor y enseñando el camino de la vida. Como nos dice el Evangelio, Jesús iba creciendo en santidad, en estatura y en gracia de Dios y los hombres. Hay pues una forma de vida y por eso de paternidad natural. Y así también una paternidad sobre nosotros. Santo José fue el Padre sobrenatural de Jesús, se imposta por la generación, la tradición y la enseñanza de la Iglesia. En la genealogía de Cristo, San José era ratificado como el Padre elegido por Dios para el Cristo. Pues María nos pertenece a esa escritura. Y los profetas anunciaron que el Salvador de Israel vivía de la Casa de la Iglesia. Jacob contempló a José, el Esposo de María, de la cual nació Jesús, el Mesías, según los ritmos de la Iglesia, en su capítulo 1. Así, José dio a Jesús, el discurso de la Iglesia, teniendo los derechos paternales como heredero del reino de la Iglesia con la Iglesia. Esto, la primera demuestra que José fue el Padre de la Iglesia. Jesús atenta a José como Padre de igual manera, que es el Padre de la Iglesia. Porque ese Padre también conciba la responsabilidad de la alimentación y del sustento de la Iglesia. Por esta razón, San José también ha sido llamado Padre Jesús, del niño Jesús. Del mismo modo, también llamamos a San José, Padre amigo de Jesús. Ya que entre lo que Dios, la formación en la fe de los otros, es la responsabilidad de la Iglesia, del Padre, no de la madre. Finalmente, no podemos dejar de destacar la Iglesia de Dios en el Padre de la Iglesia. Por su pureza en el matrimonio, para salvaguardar a la Iglesia esposa como Padre de Dios, y por aceptar la elección de Dios para tener un hijo de Dios. Podemos concluir poniendo que la paternidad de José sobre Jesús es una paternidad real y positiva. San José poseyó y exerció todos los derechos que van con verdadera autoridad sobre su espíritu sexual a quien le obedece. Esta paternidad pertenece al misterio de lo que está, la unión de las dos personas con una esposa esposa, divina y sobrenatural, superior a la Iglesia. El primero en hablar de la paternidad real de San José fue San Apóstomo. El antiguo, el verdadero hijo de Maña, también era verdadero hijo de José, el esposo de su mano, los dos por la renta, no por la carne. No era necesario el concurso físico para disminuirlo de dentro de ese Padre de Jesús, puesto que lo tenía en virtud de su patrimonio, formando divino amorosamente afectado. Preciosa es la que nos da San Apóstico para ratificar esta real aportidad de San José, Padre o Padre de nuestro Señor. Esta paternidad real y afecto a lo que vamos a ver en la propia Sagrada Escritura, realmente en el Evangelio, ha dado lugar a una espiritualidad de San José, que desde el principio de la creación del propio reino de Dios, después de la creación de Jesucristo al Cielo, ha ido teniendo buenos distintos momentos, altibazos, porque también uno puede tener una gran exageración, una gran exageración a lo largo del Cielo. Desde el inicio del cristianismo, la Iglesia comenzó a venerar a los santos. Los santos padres comenzaron a reconocer las líneas de los santos cristianos, por ser el primero en que han estado al lado del Cristo. Ya San Castillo, en el siglo II, defiende la virginidad de San José en cuanto a su relación con la vida humana. Orígenes de San Atanasio también en el siglo II, en el siglo II. San Juan y Jesucristo le daban para un perfecto, fidelísimo, humildísimo, adornado con toda clase de vida. San Cipriano rezaba sobre los santos. San Castillo propone su vida en la carretera como modelo padre. Sin embargo, es una realidad que en los primeros siglos de la Iglesia no se le dio un punto público a San José, hasta que se definieron los dogmas de la virginidad de Cristo en 10 años, en el año 325, y la maternidad que había en Jesús en el año 440. El punto a San José se extendió en la Edad Muerta. Podemos destacar que el oriente comenzó a darse el punto a San José antes que en los pirénes, donde la primera vez que se celebró la fiesta de San José fue en la primera mitad del siglo II. El impulso se debió a la carreoción de procesar a las altas margaritas con vígida disuencia la religiosa de la Virgen de Cristo mismo y la conocida por todos nosotros, Santa Teresa de Cristo. La invocación a San José comenzó con gran fuerza a partir del siglo V. Fueron los religiosos dominicos, cantos, cantos, agustinos, cantilinas, los que vivieron y se celebraron a sus pies, lograron que se extendieran por Italia, Francia, Alemania y posteriormente a nuestra querida España. Pero sin lugar a dudas, la gran hermosura de la devoción a San José aquí en nuestro país fue Santa Teresa de Cristo. Como anécdota cabe destacar que cuando ella entró en el monasterio de las cargaritas de Ávila, llevó consigo una pequeña imagen de San José. En el siglo XVII, escogen a San José como patrón y protector patas, reyes, obispos y pueblos, surgiendo por doquier, carillas y conventos que se acogían a su patronato e intercesivo. En el siglo XVIII, destacan enfrentando a la devoción a San José, San Alfonso María del Igual, se introduce su nombre en la Catanía, se establece el oficio para su fiesto y se le dedica el maestro. El culmen de la devoción llegará hasta el siglo XIX. El patronato de San José sobre puertos, eventos, órdenes religiosas y celulares, está presente por todos los rincones de la cristianidad. El Papa de los precios elevó la fiesta del precepto, el XIX de marzo, para España, Portugal y posteriormente extendiéndose a otros países. Esta discusión y veneración al Santo Matías, que ha citado como aprobado en el doctor del pueblo cristiano, ha dado doctorar a una espiritualidad pacífica, concretada en los santos de culto a su edición. Los siete domingos dedicados a San José son uno de los momentos de devoción más discutidos y más activos al Santo, cuyo origen tiene el menso religioso atribuido a él. Fueron dos aserentes pacificantes que navegaban por las costas de planta cuando fueron sorprendidos por carácter de Cristo. El buque se sometió con 300 pasajeros que van, mientras que los religiosos se salvaron, amarrados con algunas maderas. Después de los arrestados, se incometieron a San José, y adelantinaron a encarcelar la torreza de su mamá y él, salvado con la raza de su vida. Lo sorprendente es que, si les apareció un momento, y después de saludar la comisión, se ofreció a ser venido y los llevó a hablar. Ya en primer lugar, se anotaron a San José, mostrándoles su agradecimiento, y rogando la razón que les dijera al Señor. Yo soy José, respondió, y añadió, si queréis hacer algo que sea agradable, rezar durante siete días y dos, la oración, la oración y la saludación angélica en consideración a los cien colores y a los cien colores con los que fui consolado, viviendo con Jesús y María. Dichas estas palabras desaparecen. La humildad y el silencio, durante toda la vida del carcantel, nos muestra el efecto de su vida interior, en contacto con el plano con Cristo. Quizá por esa razón, el pueblo sin fin, siempre se ha identificado con la vida de San José. El tubo de comandos eran las peticiones en su vida, ir a Belén, huir a Israel, o regresar a la pared. No tanto, el silencio de San José, fue el marco perfecto para ser el debero en recibir el amor y la luz, que irradiaba la gracia. El cumpleaños de los cien colores, respondemos con el silencio de la y el silencio de la iglesia. El dios cien colores, el licencio de la iglesia. El cien colores, el licencio del ganchol, que no se han comunicado, crejandol, crejandol, creador, los pecados, los pecados, los pecados, los pecados. Pero no lo o no es que no es que no es que en la vida, en la vida, en la vida. En primera parte, el fondo de la iglesia biasage. La iglesia guapa para el alma de la gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... Gracias. 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 Lo que se conmigo es muy fácil, de hablar de lo que se ha usado, a partir de ahí, por el que se ha usado, ya no es el que se ha usado, los amigos de la historia, los amigos de la historia, por el que se ha usado, que se ha usado, Gracias. 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 de los padres, patrón en el alma, los padres, niñas de la ría, los padres, los padres, los padres, los padres, los padres. Los padres, los padres, los padres, de la noche, y a los euros de dos, las personas que han los negociado, para los otros que les están, los que están en el viaje, luego de los otros, Bueno, vamos a ver. pasamos los inmunacios de las 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 ¿A quién se hace? Y en un estado de la ciudad, es un valor muy sencilla de Dios. Todas las mujeres entienden, su larga y plantilla, es todo muy avanzada. Ayotomayor, al centro social, dentro de los ejemplos, es igual a Dios. No habrá una normativa, para que haya, y lo que hay en el centro, no es un problema. Quienes hacer una cruz gara, que la gente se ha detenido, la gente, el Señor, la gente. Con el mundo, con la gente, el Señor, el Señor. Ese el día que Dios nos hace, la vida del Señor, el Cristo, el Diosagrama, la gente, el Señor, los atancias. Gracias. 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 Jesús pensó que no es un desastre de la memoria de la creación de la creación, a quien se presentó después de la creación de la creación de la creación. La creación de Dios no es un desastre de la creación, sino que es el desastre de Dios. Había sido un mal que creó un desastre de Dios. Si no, solo si no, soltamos la creación de la creación, son nosotros. Por tanto, la creación de los que vivimos en la creación, puede ser muy difícil, nuevamente, la nueva creación de la creación de la creación de la creación, y la nueva creación de la creación de la creación, llevarnos a la creación de la creación. Gracias. 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 y 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